Buenas tardes, hoy vamos a trabajar un poquito en la última técnica de demostración indirecta que nos faltaba por ver, que es la inducción matemática y todo lo que está aquí escrito está escrito casi textualmente en el libro, así que no hace falta copiarlo en caso de que se tome notas de lo que se vaya haciendo, entonces esto no hace falta que lo copie, ya está justo en la sección 4.1, enunciados tal cual. Entonces simplemente voy a comentarlos así por encima y voy a hacer comentarios sobre estos principios y de ahí voy a seguir escribiendo lo que haga falta. Bien, entonces el principio de inducción matemática tiene la particularidad de que se centra sobre los números enteros, pues de hecho no solo son los números enteros sino que exactamente en los enteros positivos y pues resulta que los enteros positivos a diferencia de los números reales positivos o de los racionales positivos son los únicos que cumplen esta característica que es el principio del buen orden, el cual dice que cualquier conjunto que no es vacío en los enteros positivos contiene un elemento mínimo y pues esta propiedad no lo cumplen ni los reales ni los racionales porque cada vez que usted tiene un número, usted lo puede dividir entre dos y eso hace que este número que resulta de dividir el anterior entre dos sea más pequeño y siempre va a seguir siendo un número cada vez más pequeño y nunca se llega a un elemento mínimo. Recordando siempre obviamente en la parte positiva sin incluir el 0. Entonces siempre se llega y mejor dicho nunca se llega a tener un elemento mínimo excepto en los enteros positivos y la razón es que en los enteros positivos no existe, o sea no es necesariamente lo voy a decir de esta manera, si usted toma un entero positivo y lo divide no necesariamente le va a quedar un entero positivo usted puede tomar uno y lo divide entre dos, le queda un medio que ya no es un entero positivo y lo puede dividir entre cualquier, puede tomar el 1 y dividirlo entre cualquier otra cantidad y a menos que esa cantidad sea 1, va a seguir siendo, mejor dicho va a dejar de ser un entero positivo entonces prácticamente la división no me hace salirme de los enteros positivos por otro lado la resta, si yo tomo el 1 y le empiezo a restar valores pues como son, los valores que tengo que restarles son enteros positivos nunca voy a obtener otro entero positivo en esencia lo que estoy diciendo es que no se puede ser más pequeño que el 1 en los enteros positivos entonces los enteros positivos si tienen ese elemento mínimo y de hecho si tomamos un subconjunto de los enteros positivos también va a tener un elemento mínimo que puede ser el 1 o sea, si el 1 está en mi subconjunto ya de entrada es el elemento mínimo porque no hay otro entero positivo más pequeño que él pero si no está el 1 puede que esté el 2 y el 2 es el segundo más pequeño y si no están en ni el 1 ni el 2 puede ser que esté el 3 que sería el tercero más pequeño y si no está ninguno de los 3 puede ser el 4 y así sucesivamente así que siempre hay una escala por decirlo así o una secuencia de de orden en el cual siempre va a haber uno que es el más pequeño y eso solo se puede dar en los enteros positivos y resulta que este principio del buen orden sirve como pieza fundamental para probar el principio de inducción matemática el cual nos dice que si tenemos una proposición SDN que es una proposición abierta donde N es un entero positivo y puede aparecer una o varias veces en la proposición entonces tenemos esa proposición y ahora vienen nuestras hipótesis primero si sucede que SD1 es verdadera o sea que al sustituir N igual a 1 en la proposición el resultado nos da una proposición verdadera entonces si tenemos eso que nosotros lo vamos a estar llamando caso base o también base de inducción entonces se cumple eso y segundo se cumple que siempre que SDK sea verdadera también lo va a ser SDK más 1 donde K es un entero fijo pero arbitrario y es un entero positivo menor que N o sea aquí es mucho decir pero básicamente este es un K cualquiera si yo me tomo un K cualquiera y yo tengo que siempre que la proposición sea verdadera en ese valor esto me pueda indicar que las que la cantidad siguiente también lo también va a ser verdadera entonces si yo tengo estas dos cosas en conjunto mi conclusión es que la proposición es verdadera sin importar el valor de N con tal sea entero positivo entonces el esquema va más o menos así la inducción funciona más o menos de esta manera uno tiene por ejemplo y se hace la analogía casi siempre como tener una fila de dominosa entonces esta es la analogía por defecto de la inducción entonces ahí disculpen que mis dibujos no sean tan rectos pero nosotros tenemos una fila de dominos entonces este inciso B lo que nos quiere decir es que haciendo la analogía que yo me asegure que si esta se cae esta va a empujar a la siguiente y si esta y si esta siguiente se cae esta va a empujar a la siguiente y así sucesivamente si esta que tengo aquí en la posición K se cae esto implica que la que está en la posición K más 1 también cae entonces ese paso B indica que yo puedo asegurar que si para el en la posición K cae entonces en la posición K más 1 también tiene que caer traduciendo la lenguaje de proposiciones es que si ese de K es verdadero esto haga que ese de K más 1 sea verdadero entonces esto es el inciso B y que es el inciso A bueno que yo venga y a la 1 la empuje y haga que caiga y a la 1 empuje la 2 la 2 empuje la 3 y eso eso de que la 2 empuje la 3 y la 1 empuje la 2 y así sucesivamente es el inciso B y entonces yo empujo la 1 eso hace que la 2 caiga lo cual está garantizado por el inciso B ahora como la 2 cayó esto implica que la 3 también va a caer de nuevo el inciso B y así sucesivamente el punto es que si nos vamos allá hasta el infinito y seguimos indefinidamente hasta el infinito entonces todos los números que vamos a ver abarcado van a ser exactamente los enteros positivos y SDN va a ser verdadera para todos esos entonces más o menos por ahí es la noción de de inducción matemática y pues la razón por la que el principio del buen orden implica el principio de inducción matemática lo puedo comentar aquí rápidamente esto no es una demostración es solamente una idea del porqué entonces voy a tener aquí mi conjunto F que son los N tales que SN es falsa o sea que F es el conjunto de los enteros positivos para los cuales mi proposición es falsa entonces supongamos que es no vacío supongamos que hay algo ahí porque el conjunto lo puedo definir pero otra cosa es si hay algo adentro o no entonces supongamos que F es no vacío entonces resulta que esta F es un subconjunto de los enteros positivos y es no vacío eso significa que el principio del buen orden me indica que existe un elemento mínimo existe A en F tal que A es mínimo es decir es el más pequeño de todos los valores de F entonces resulta que A no puede ser igual a 1 porque el inciso A ya me dice que es verdadero que S de 1 es verdadero y si A está en F entonces no puede ser verdadera entonces esto significa que si A no es igual a 1 entonces A menos 1 es un entero positivo eso sucede en general si yo tengo un entero y le resto 1 va a seguir siendo entero pero si yo tomo un entero positivo y le resto 1 va a seguir siendo positivo a menos que sea igual a 1 pero ya aquí garantice de que A no es igual a 1 entonces esta cantidad es entero positivo y entonces resulta que A menos 1 no está en F ¿por qué? porque el A es el más pequeño que puede estar en F entonces A menos 1 no puede estar en F entonces S de A menos 1 es verdadera y si utilizo ahora el inciso B eso significa que el número siguiente o sea si en lugar de K yo pusiera esta A entonces perdón en lugar de K yo pusiera A menos 1 entonces A menos 1 es verdadera entonces A menos 1 más 1 o sea S de A es verdadera y esta es contradicción porque S de A es verdadera por mi suposición aquí del inciso B pero a la vez es falsa porque A pertenece a F entonces esta contradicción surge de suponer que F es distinto de vacío entonces F es el conjunto vacío y entonces significa que no hay ningún valor para el cual sea falsa entonces S de N es verdadera para N aquí en terapositivo como les digo esta no es una demostración formal porque hay muchas cosas que solo las dije habladas pero básicamente esta es la idea y por la que el principio de inducción matemática es cierto si ven prácticamente utilizamos proposiciones que la venimos utilizando ya de la segunda unidad y conjuntos que es lo que acabamos de ver entonces bien ahora y resulta que hay una pequeña observación que podemos hacer aquí y es que no necesariamente tengo que empezar en uno si yo aquí hubiese empujado en lugar de la uno hubiese empujado la la dos si yo empiezo a empujar desde la dos entonces también se sigue cumpliendo algo parecido pero ahora todas las que se van a caer son los enteros positivos a partir del dos si hubiese empujado desde la tres entonces se van a caer todos los enteros positivos a partir del tres y si yo hubiese empezado por ejemplo de cero una que está en la posición cero entonces si yo empiezo de aquí todos se van a ir cayendo a partir de cero igual si yo empiezo con un negativo o sea que la observación que aquí podemos hacer es que si tenemos que el inciso a s de n sub cero para n sub cero es verdadera para algún entero para algún entero n sub cero y el inciso b es exactamente el mismo anterior s de k en verdadera entonces esto nos va a llevar a que s de k más uno sea verdadera entonces esto significa que o esto implica que entonces s de n es verdadera para n mayor o igual que n cero mejor dicho para todo n n mayor o igual que cero entero o sea para todo entero n mayor o igual que cero se cumple esto es decir que la hipótesis de inducción se sigue cumpliendo si yo modifico mi caso base y la conclusión en lo que cambia es que es verdadera la proposición s de n pero para todo entero a partir de él que yo pruebe en el caso base bien entonces esa es la observación que se puede hacer ahora y bueno vamos a aplicarlo en algunos ejercicios es decir vamos a hacer de demostraciones de vamos a hacer demostraciones de ejercicios o vamos a demostrar proposiciones que dependen de un entero positivo o de un entero n entonces probar que y el inciso vamos a probar que la suma desde de los enteros positivos desde 1 hasta n resulta ser igual a n por n más 1 entre 2 que esta es la conocida suma de gauss bien entonces y vamos a probar que esto se cumple para todo n entero positivo entero positivo entonces desde que nosotros podemos o identificamos que nuestra proposición depende de un entero positivo y se cumplen los enteros positivos es una seña de que lo que tenemos que hacer es una inducción o lo que podemos utilizar para probarlo es una inducción en ese valor de n entonces vamos a ejecutarlo entonces lo que necesitamos es un caso base es decir tenemos que verificar que se cumpla para algún caso que sería nuestro inciso y pues como aquí dice que es para todo entero positivo y mi hipótesis de inducción me sirve para probar que se cumple para todos los enteros positivos a partir del que yo le ponga en el caso base entonces tengo que ver dónde empiezan los elementos de este conjunto entonces los enteros positivos empiezan en uno así que si yo quiero probarlo para todos los enteros positivos tengo que probarlo para tengo que probar mi caso base con n igual a uno y pues es bien sencillo corroborar porque si yo tomo la suma de los enteros positivos desde uno hasta uno es solamente uno en cambio si yo pongo n igual a uno a la derecha lo que me queda es esto y pues esto se cancela con esto así que en efecto son iguales entonces se cumple el caso base ahora para nuestro paso inductivo consiste en que nosotros vamos a suponer que para algún entero K se cumple lo que queríamos probar y aquí hay que tener un pequeño cuidado y es que el hecho de que yo esté suponiendo lo que quiero probar no es que realmente está sucediendo aquí vean que lo que se quiere probar es que esto se cumple para todo entero positivo yo aquí lo estoy suponiendo para alguno este K es un valor fijo y aquí son todos entonces si para alguno se cumple entonces yo lo que voy a probar o lo que queremos probar que se va a cumplir para K más uno es decir si tengo la suma de los enteros positivos hasta K más uno esto va a ser igual a este lado derecho colocando K más uno en lugar de n entonces vamos a probar esto y como comentarios a la pregunta que decía Douglas en el chat el caso base como lo mencionaba en este caso es uno porque nuestro lo que tenemos que probar es que esto es cierto para todo entero positivo y este conjunto empieza en uno entonces si este conjunto o el conjunto que quisiéramos probar en el cual se cumple la igualdad y empieza en dos entonces en nuestro caso base debería de ser dos entonces todo depende a partir de qué punto queremos probarlo si queremos probarlo para todos los enteros positivos empezamos en uno si queremos probarlo a partir de pero como aquí lo que se nos pide son todos entonces necesariamente teníamos que empezar con uno en este caso en este ejemplo bueno ahora queremos probar esto de aquí así que la forma en la que lo vamos a probar es igual como se prueban cosas de identidades trigonométricas hacer en 111 vamos a tomar un lado el más complicado y lo vamos a llevar al más sencillo entonces vean lo que estoy haciendo en este paso inductivo es que voy a suponer esto como válido para SK este K de aquí solo para S va a ser válido y lo voy a probar ahora para el siguiente que sería K más 1 entonces yo tengo esta suma de aquí vean que esta primera suma hasta el término K es justo lo que estoy suponiendo que es válido o sea que esta suma la puedo utilizar aquí no para toda porque es lo que quiero probar pero sí para esta suma que es la que supuse que si era verdadera entonces al sustituirlo eso me da K por K más 1 entre 2 más K más 1 entonces que me resta aquí simplificar algebraicamente esto para poder llegar a esto de acá arriba entonces tomo factor común K más 1 lo que me queda es K entre 2 más 1 que es igual a K más 1 por K más 2 entre 2 y pues bueno resulta que eso es justo lo que quería llegar K más 1 por K más 2 entre 2 entonces como ya probamos esto y por tanto esta suma es igual a esto para todo n entero positivo entonces repito el propósito de hacer esto es que nosotros queremos probarlo para todos los enteros positivos entonces probamos nuestro caso base que es donde va a hacerse todo de ahí nos aseguramos que si yo tomo algún entero K y para ese entero K se cumple entonces se tiene que cumplir para el siguiente entonces el argumento aquí está en que yo probé que 1 se cumple entonces este argumento de aquí abajo me sirve para probar que para 2 se cumple y como 2 se cumple puedo poner aquí en lugar de K puedo poner 2 entonces eso me va a llevar a que para 3 se cumple y así sucesivamente si ahora K vale 3 con eso puedo llegar a que para 4 se cumple y así puedo tomarme una infinidad de valores me genera es que para todos se va a cumplir desde 1 2 3 y así todos los enteros positivos y no sé si hay alguna pregunta lo que hicimos acá bien entonces vamos a continuar ejemplificando esta técnica entonces vamos ahora a probar otra fórmula de sumas así parecida pero ahora con cuadrados entonces tengo la suma de los cuadrados de los enteros positivos desde 1 hasta n y vamos a probar que es n por n más 1 por 2 n más 1 entre 6 que eso se cumple para todo n que pertenece a los enteros positivos entonces de nuevo necesito y volver a comentar que lo que estamos probando aquí no es la igualdad lo que estamos probando es que la igualdad se cumple para todo n porque si yo no le pongo esto y le digo bueno pruebe esto entonces usted no lo puede hacer porque no sabe quién es n n podría ser menos 13 n puede ser puede ser tres cuartos aquí no hay ni siquiera no hay ni se quito hasta aquí no hay nada de información sobre n aquí entonces no lo puede probar si no sabe qué es entonces aquí lo que se está diciendo ya extra es que hay que probarlo que esto es cierto para todos los enteros positivos de hecho aquí me faltó positivos entonces hay que probar que es cierto para todos entonces esta estrategia de inducción me dice que si yo hago un par de pruebas eso me sirve para probarlo para todos bien entonces ese par de cosas que hay que probar con las que es suficiente para probarlo para todos es lo que llamamos inducción matemática y lo primero que probamos es el caso base en nuestro caso base de nuevo va a ser en 1 porque yo quiero probar esto para todos los enteros positivos a partir de 1 valga la redundancia porque si son enteros positivos es a partir de 1 entonces al lado izquierdo yo tengo 1 al cuadrado y al lado derecho yo tengo 1 1 más 1 2 por 1 más 1 todo esto dividido entre 6 y bueno esto da 1 y esto también da 1 tengo 2 por 3 entre 6 da 1 por 1 sigue siendo 1 así que estos dos son iguales así que se cumple el caso base ahora supongamos que para algún entero K se cumpla esto de nuevo voy a volver a leer esto porque me interesa que quede bien captado el hecho de qué es lo que se está suponiendo estamos suponiendo que para algún entero se cumpla esto entonces lo que vamos a probar o lo que queremos probar que esta suma hasta K más 1 al cuadrado resulta ser y en lugar de K pongo K más 1 y tengo K más 1 K más 2 luego tengo 2 por K más 1 más 1 que es simplificado de 2K más 3 y todo esto entre 6 bien entonces aprovecho antes de continuar para repetir cuál es el sentido de hacer inducción matemática necesito probar esta igualdad para todos los enteros positivos entonces ya la probé para 1 y aquí en estas dos líneas lo que estoy diciendo es que voy a probar que si se cumple para cierto número se tiene que cumplir para el siguiente y bueno ya probé que se cumple para el 1 entonces se tiene que cumplir para el siguiente que es 2 y si se cumple para 2 se tiene que cumplir para el siguiente que es 3 y así sucesivamente entonces creo que eso va quedando ya más o menos claro del sentido de por qué hacerlo así ahora vamos a la parte más técnica que es la de llegar a probar estas cosas entonces de nuevo vamos a partir con la parte más complicada que sería la de la suma entonces esta primera parte resulta ser exactamente lo mismo que estoy suponiendo para el entero K entonces ya sé que esto primero es K por K más 1 por 2K más 1 entre 6 y lo estoy sumando con K más 1 al cuadrado entonces ya a partir de este punto toca hacer simplificaciones algebraicas para llegar a esto entonces primero saco el factor común K más 1 y lo que me queda es K por 2K más 1 entre 6 y aquí me queda otro K más 1 aquí pues hacemos dicha suma lo que nos queda es K por 2K más 1 más 6 veces K más 1 todo esto entre 6 esto nos queda K más 1 por 2K cuadrado más 7K más 6 entre 6 y aquí les les queda como de tarea convencerse de que en realidad esto se puede factorizar así y pues ya estaría esto es justamente lo que queríamos probar es esto entonces aquí se cumple el paso inductivo un ejemplo donde no se cumpla qué cosa exactamente esta igualdad lo que queremos probar el método no el método es un principio que se hizo una demostración platicada aunque sea al principio o sea que esto es siempre cierto si se cumplen las hipótesis siempre tiene que funcionar entonces lo único que hay que verificar es que se cumplen las hipótesis y aquí lo que estamos probando es que se cumple mi primera hipótesis del caso base y ahora se cumple mi hipótesis del paso inductivo entonces esta suma que tenía al inicio se cumple no sólo para el 1 sino para todos los enteros positivos entonces lo que puede suceder es que nuestra lo que estamos lo que la proposición que planteemos sea falsa en ese caso pues obviamente el método no puede probar de que algo es verdadero si en realidad es falso entonces pero ahí no estaría el problema en el método sino en la proposición que uno se plantea demostrar y podemos ver un ejemplo rápido de vamos a ver y podemos ver un ejemplo más adelantito en el cual podemos revisar ese tipo de detalles ahora lo que quiero es que nosotros veamos de dónde o sea dónde surgen en la práctica estas estas situaciones de inducción matemática y es que bueno imagínense por ejemplo que en lugar de darle una fórmula de mostrar le digo tome esa suma en cuenta cuánto vale para todo encuentre ese valor entonces bueno aquí la cuestión es bueno cómo hago entonces para ver que realmente o sea quién sería ese valor pues lo natural sería empezar a revisar unos casos y ver qué nos queda y es fácil ver que la suma que se tiene acá arriba es de los impares de los primeros n impares entonces si n es igual a 1 solo tengo un impar así que la suma da 1 eso no nos da nada de información ahora si pongo n igual a 2 tengo la suma de 2 impares eso me da 1 más 3 igual a 4 ok 4 es 2 por 2 4 es 2 a la 2 4 nos puede salir de muchas maneras entonces vamos a ver si n es igual a 3 yo tendría 1 más 3 más 5 esto es 9 ok en 9 ya es 3 al cuadrado eso ya va tomando alguna forma vamos a revisar uno más esta suma da 10 y 6 y bueno ya de aquí podemos sacar una conclusión porque este n igual este 1 de aquí es n igual al cuadrado en este caso en el que estoy tomando n igual a 1 esto de aquí también es en el cuadrado cuando n es igual a 2 esto es en el cuadrado cuando n es igual a 3 y esto es en el cuadrado cuando n vale 4 entonces aquí es donde nosotros hacemos una una como una salto de fe por decirlo así venimos y decimos que bueno entonces esta suma debe ser en el cuadrado pero esto no es nada más que una conjetura es una un resultado que se cree cierto pero no se ha demostrado puede ser de que si yo sigo más adelante en el caso n igual a 201 resulta que no es en el cuadrado era otra fórmula entonces ¿qué garantía tengo yo de que esto se va a cumplir para todos los enteros positivos y no solo para estos 4 esa garantía es la que da el principio de inducción matemática puesto que el principio de inducción matemática toma estos 4 casos que hicimos aquí como caso base no necesita tantos de hecho con el primero bastaba la cuestión es que uno solo con que haya quedado igual a 1 no era tan fácil para decir que era n cuadrado de hecho si solamente me quedaba con el primero puede haber dicho de que daba igual a n porque tiene sentido puedo decir que quedaba n o 2n menos 1 que también da lo mismo entonces no hay suficiente información solo con ese caso entonces para poder deducir algo o una conjetura necesitábamos más casos pero la hipótesis de inducción le basta con que haya 1 entonces listo todos estos casos bases se cumplen entonces ahora supongamos que para n igual a k se cumple es decir que para algún entero k se cumpla es decir que 1 más 3 más 5 así hasta 2n menos 1 esto se iguala mejor dicho 2k porque puse n igual a k se iguala k al cuadrado entonces bien vamos a suponer que esto se cumple ahora queremos probar que se cumple para n igual a k más 1 es decir 1 más 3 más 5 2k menos 1 y si agrego otro número impar el siguiente sería 2k más 1 y que esto sea igual a k más 1 al cuadrado eso es lo que queremos probar y pues este resulta ser bien rápido de comprobar porque si hacemos esta suma 2k menos 1 2k más 1 entonces la primera parte resulta ser la que ya teníamos ¿verdad? esto es parecido a lo que habíamos hecho antes entonces en la suma hasta aquí es k al cuadrado y lo siguiente que tengo es 2k más 1 entonces si yo quito los paréntesis y me fijo de nuevo en lo que tengo resulta ser que es un producto notable o una factorización evidente que sería la de k más 1 al cuadrado entonces resulta que aquí la hipótesis de inducción probar era muy sencilla por lo tanto esta suma es igual a n cuadrado y no solo y es igual a n cuadrado no solamente para estos cuatro casos de arriba sino para todo n que es entero positivo y es entero positivo porque empecé desde uno de hecho solamente eso iba a decir otra cosa pero no entonces tenemos esto y pues la idea es sencilla de plantear en esencia inducción es bastante sencillo de plantear es un esquema bien definido y siempre hay que ir haciendo los mismos pasos simplemente donde uno batalla es aquí en verificar o mejor dicho en dice que queremos probar esto entonces prácticamente en eso donde radica el juego de la inducción en poderlo probar la otra parte interesante es poder llegar a la deducción o a la conjetura esta parte también es interesante ahora solo como comentario quiero mostrar un ejemplo en el cual la primera parte que es la de formar la conjetura no siempre uno se tiene que guiar solamente de los primeros casos entonces es posible que aunque los primeros casos cumplan no podamos probar la hipótesis de inducción porque simple y sencillamente la hipótesis es incorrecta o dicho de otra manera nuestra conjetura es falsa por ejemplo ¿qué pasa si yo digo es mayor 4n o n cuadrado menos 7 entonces sin ponerle ningún otro énfasis a estas dos cantidades 4 por n o n cuadrado menos 7 entonces podemos hacer unos cuantos casos ver con n igual a 1 que aquí voy a poner los valores de 4n y aquí los de n cuadrado menos 7 este me queda 4 este me queda menos 6 entonces para este primer caso el 4n es mayor ahora si n es igual a 2 aquí me queda 8 y aquí me queda menos 3 ok sigue siendo mayor a 4n n igual a 3 me dejaría 12 y 2 n igual a 4 me dejaría 16 y 9 entonces de repente si uno mira estos 4 casos igual como hicimos en el anterior con 4 casos uno puede decir no bueno entonces el 4n tiene que ser mayor probé mis 4 casos bases entonces planteo la conjetura de que 4n es mayor que n cuadrado menos 7 para todo n que pertenece a los esteros positivos entonces y bueno entonces aquí uno se plantea en utilizar inducción intentar probarlo pero resulta que cuando uno se pone y dice se pone a intentar probar el paso inductivo y queda pero no veo como de hecho pareciera que no fuese cierto y de hecho si hacemos un par de casos más podemos darnos cuenta de algo que en n igual a 6 4n 24 pero n cuadrado menos 7 es 29 entonces ven que hasta el caso 6 resulta o sea desde el 1 hasta el 5 resulta que es menor pero de a partir de ahí es mayor o sea que esta conjetura es falsa porque no es cierta para todo n es cierta solo hasta 5 entonces hay que tener cuidado también con lo que uno hace con sus planteamientos iniciales porque no siempre generan una conjetura correcta aquí de hecho se podría analizar de otra manera si uno analizara la gráfica de estas dos ecuaciones o estas dos funciones uno tiene 4n entonces la función sería algo así voy a tomarlo solo la parte del primer cuadrante porque son enteros positivos y bueno he hecho la del segundo también porque aquí tengo unos negativos pero solo para y entonces y esta es una cuadrática cuyo vértice está en menos 7 aquí entonces la cuadrática iría algo así y la recta algo así entonces ven que al principio la recta es mayor pero llega un punto en el cual la cuadrática le sobrepasa en este caso es a partir de 6 entonces eso también nos pudiese haber dado una idea sin embargo esto de aquí no es una prueba un dibujo nunca va a ser una prueba y bueno no nunca porque toda generalización es falsa incluyendo esa misma entonces en este caso pues no vamos a considerar dibujo como una prueba así que primero hay que plantear la conjetura bien la conjetura sería que 4n es menor que n cuadrado menos 7 para todo n mayor o igual que 6 y a partir de aquí siempre que pongamos la n vamos a suponer que es un entero positivo verdad para no estar escribiéndolo cada vez a menos que sea necesario entonces la conjetura sería esta tenemos nuestro caso base y pues tenemos un par de minutos para hacerla porque es rápido entonces supongamos que para n igual a k se cumple se cumple es decir que 4k es menor que k cuadrado menos 7 y queremos probar que 4k más 1 es menor que k más 1 al cuadrado menos 7 entonces aquí en este el único detalle está en que uno tiene que ingeniárselas para probar esto entonces que como aquí no hay sumas no es tan sencillo venir y decir bueno tomo el lado izquierdo y lo voy a llegar al derecho y solo subiendo una parte no es tan sencillo pero se puede todavía si yo tomo este lado de aquí el lado izquierdo esto lo puedo escribir como 4k más 4 esto es menor que k cuadrado más menos 7 más 4 y bueno esto simplemente es k cuadrado más 3 perdón menos 3 entonces bueno pero yo no quería k cuadrado menos 3 quería k más 1 al cuadrado menos 7 entonces todavía la tarea no está completada pueden ver aquí que todavía hace falta para poder llegar a esto pero bueno todavía se puede hacer algo y veamos que esto de aquí resulta ser k cuadrado más 2k menos 6 aquí va a quedar un más 1 que restado con este 7 queda más 6 ok entonces yo tengo yo aquí tengo el k cuadrado pero tengo este menos 3 aquí y yo quisiera un 2k menos 6 entonces aquí el asunto es ¿será que yo puedo decir esto? ¿será que se puede hacer así? bueno entonces solo tendríamos que verificar que o sea para para poder hacer esto debe cumplirse que este menos 3 sea menor que 2k menos 6 entonces esto quiere decir simplificando esto que 3 tendría que ser menor que 2k pasando este 6 acá es decir que 3 medios tiene que ser menor que k o sea que esto que acabamos de hacer se cumple siempre que k sea mayor que 3 medios ah bueno pero resulta que estamos suponiendo que n es mayor o igual que 6 entonces nuestro k tiene que ser mayor o igual que 6 entonces ahí ya estaría lo cual se cumple pues k tiene que ser mayor o igual que 6 por tanto 4n es menor que n cuadrado menos 7 para todo n mayor igual que 6 entonces el problema si lo hubiésemos intentado verificar la conjetura que teníamos esta de aquí es que cuando hiciéramos esto pero con el signo mayor aquí no podríamos decir esto o sea tendríamos que decir que menos 3 es mayor que lo que sea que haya quedado acá es mayor que 2k más 6 por ejemplo y eso iba a quedarnos de que k tenía que ser menor que 3 medios lo cual no era cierto porque k es en general es mayor igual que 1 así que solamente en 1 se hubiese cumplido así que el punto es que igual si va a llegar algo que no podía ser cierto o sea que no se podía hacer entonces la moraleja de este ejercicio aparte de hacer la inducción de otra manera es que viéramos que no siempre nos podemos fiar de las primeras de los primeros casos que uno va probando bien entonces no sé si hay alguna pregunta ahorita antes de terminar por hoy respecto a la segunda unidad si las tengo que tener lista antes de antes de la siguiente evaluación lo que pasa es que bueno todo el fin de semana he pasado ocupado trabajando en otra cosa y no me quedó el chance prácticamente no 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 tuve chance de hacer ninguna otra cosa entonces ni las clases ni de nada más entonces todo el fin de semana estuve metido en eso y no pude ponerme a revisar pero sí tengo que tenerse las y tengo que brindarles todo eso antes de la siguiente evaluación eso sí se lo garantizo cómo se puede o bueno o qué tantos valores se pueden tomar para para determinar que la conjetura sea sea correcta porque por ejemplo en ese último caso que hubiera pasado si si hubiera solo hubiésemos bueno en este caso en seis digo que no era cómo me explico sí bueno digamos que a partir de seis la conjetura ya no era cierta sí ajá entonces que hubiera pasado si hubiese sido no sé después de 20 o algo así obviamente no vamos a llegar comprobando hasta 20 correcto lo que sucede en ese caso es que tampoco la conjetura hubiesen podido comprobar la conjetura por inducción y ese es un es un tema en el cual pues no hay como una salida simplemente y al momento en el que uno construye una conjetura uno puede ser que sea cierto o puede ser que sea falsa perdón de hecho déjenme investigar una cosa permítanme ok aquí está resulta que siempre hablando de números enteros y probablemente y ya con el resumen que está asignado de la sección del capítulo 4 ya sabemos que es un número primo entonces resulta que alguien vino y empezó a probar esta fórmula para diferentes valores de n y la persona que lo hizo que no tengo yo el nombre aquí pero la persona que lo hizo se dio cuenta que para n igual a 1 esta cantidad era un número primo para n igual a 2 era un número primo para n igual a 3 era un número primo de hecho el cumple que para hasta n igual a 39 era un número primo incluso para n igual a 40 pero para n igual a 41 esta cantidad ya no era número primo entonces no es algo que simplemente podamos decir hasta aquí tiene que cumplirse para poder establecer una una conjetura una conjetura es algo que uno se plantea y puede ser que sea cierto o falso entonces lo que esperamos es que nuestra conjetura sea cierta y en este caso de números enteros probarla por inducción pero en caso de que no podamos es una opción que a lo mejor nuestra conjetura estuviese incorrecta entonces como les digo no hay como una forma de decidir cuándo cuántos casos son suficientes en la práctica obviamente ya para cuestiones de evaluación yo tengo que medir que yo tengo que medir eso pero ya en la práctica como matemática en su estado puro uno no tiene una certeza de cuántos casos son suficientes entonces así sería ok gracias listo entonces bueno ya no pensé un poquito así que tenemos que terminar aquí por hoy verdad entonces que tenga una feliz tarde y continuamos mañana gracias gracias feliz tarde gracias gracias